Se encuentra en un recodo de la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, Tabasco. La mayoría lo conoce como toro en reposo, pues es la imagen majestuosa de un estado que, sin desmentir su bravura, descansa oteando las aguas tranquilas de ese fragmento paradisiaco del sureste mexicano. Verlo produce una sensación abrasadora. Está echado sobre su lado izquierdo y el cuello parece ladearse para invitarnos a escuchar un susurro. Como todas las esculturas de Juan Soriano, no es una imagen realista, sino la de un animal estilizado, cuyos rasgos parecen contener un alma extraordinaria. Los toros, para muchos, son símbolo de la supuesta lucha de poder que se libre en un ruedo. Visto así, su destino sería el de asumir la muerte como su misión. El toro de Soriano, con la mirada sin ojos puesta en la laguna, echa por tierra esa patraña, pues su nobleza radica en la templanza de su cuerpo que muestra que su vida es indomable, como los ríos que corren por la selva tabasqueña y que nadie ha podido detener, como nadie debería atentar contra la hidalguía del toro que nos regaló Soriano. Ese toro que nos revela que su destino no es morir en la plaza, sino que está aquí, que vive para que podamos admirar su dignidad y aprendamos a respetar la vida eterna que le brindó el bronce.